o sea si ya podríamos haber grabado ya todo lo que vamos hablando desde desde tu atelier hasta aquí y me resulta súper curioso que estemos en unas y entre para mí son como muy representativas pues sí el día que yo no sé si tú crees en esto de que nos tendríamos que ver por algo o sea a mí me recomendaron que te vies a ti aquí en ribadeo y yo sentí cuando entré por tu taller que que conectamos fue así yo también lo sentí así porque además entré como muy rápido en plan de oye mira tú eres el de la piel y tal que me recomendaron estuvimos pues ya vengo otro día tres minutos y sentíamos como que conectábamos pero hablamos dos tres cosas que enseguida sintonizamos ya ya qué chulo la verdad que si nada el motivo principal por el que vengo aquí es que me gustaría conocer el emprendimiento y así que cuéntanos un poco quién es Ezequiel antes de emprender o cuéntanos lo que quieras contar a ver justo hace unos días que estábamos por venir que supe que eso que nos íbamos a encontrar con un día con una hora me quedé pensando que en realidad yo llevo haciendo artesanía desde que eran cinco o seis años cosas que me acuerdo tengo hasta una marca de una me corté con un cuchillo de casa muy muy filoso que estaba tallando una madera que había desarmado de un cajón de manzanas o de no sé qué y la verdad que después repasando he ido haciendo diferentes diferentes cosas en lo largo de toda mi vida pero pero siempre eso como que fue una constante y tuve distracciones en el medio y bueno al final ya hace varios años como que sostenidamente hago lo que me gusta y me doy me doy cuenta que para mí esto es la felicidad tienes que luchar contra un montón de cosas contra un montón de cosas pero pero bueno creo que vale la pena totalmente vale la pena dónde vienes de buenos aires de argentina vinimos bueno a ver hace 17 años que vivimos en vivo vivimos porque también el proyecto como sabes es con mi compañera con jimena ahora yo estoy aquí dando la cara digamos pero pero bueno es de los dos en todo ya nos dijo que prefería que manejaba la sombra tal cual tal cual y bueno vinimos de viaje hace 17 años con una mochila y los dos nos conocimos en estudiando bellas artes en argentina y bueno un poco era ver en vivo las obras de arte lo que habíamos estudiado visto en la universidad verlo en directo aquí porque aquí está todo está y bueno después de una experiencia decidimos que hacemos nos quedamos un día había pasado nos quedamos unos meses me acuerdo que estábamos en la playa en el mediterráneo ahí sentado la primera vez que lo vi me quedé alucinado con un azul turquesa bueno ahí no 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 ves esas cosas a diario y me acuerdo estar así sentado en la playa que hacemos nos quedamos sí que tenemos que perder nada bueno nos quedamos y bueno nada cada uno con su mochila cada uno con su mochila y bueno estuvimos viviendo en una tienda de campaña en un camping directamente así y después nos compramos una caravana vieja muy antigua estuvimos viviendo ahí y después nos ponemos un piso fue como que todo fue de a poco pero sin sin pensar definitivamente que nos íbamos hablando un poco no con lo que va surgiendo justo justo fluyendo y y bueno después otra parte muy muy significativa que fue a ver estuvimos muchos años sin papeles a pesar de que tenemos descendencia española y eso pero no no pudimos sacar los papeles cuando ya más o menos teníamos todo acomodado mi mujer tenía un trabajo fijo con un contraste indefinido que en su momento era lo más de lo más venías de una precariedad tal cual tal cual y yo vendía pulseritas cosas pequeñas que hacía en la playa caminando con un tablerito si te digo la verdad hoy todavía lo echo de menos me encantaría unos algunos días sin caminar ahí por la playa y bueno estábamos como muy agobiados porque a lo mejor podía ser que cerrar la tienda no sé qué cosa y le dije mira porque no planteamos un plan b por si todo se va al carajo y tenemos un plan b como que nos estemos tranquilos yo nos compramos una autocaravana no puede si bueno tendré que estudiar qué representan las autocaravanas pero bueno te lo comenté flipé con todas las cosas que todos tus reportajes anteriores bueno y bueno entonces no me acuerdo estar en un sillón ahí conversando y entonces mi mujer me dice bueno pero y si en vez de ser plan a no lo ponemos como plan en vez de ser plan b porque lo ponemos como plan a y ahí me descolocó y a mí porque me dijo hagámoslo no esperemos más tú querías escuchar eso tú querías escuchar eso no no yo me fui de valiente y le dije bueno no te preocupes o sea pensemos un plan b para estar tranquilos y ella me salió y dijo no pongámoslo como plan a que bueno y bueno pusimos todo en marcha y en nada en pocos meses bueno ya dejó su trabajo pero tiene pocos meses no sé cuánto 4 quizás no teníamos niños tampoco no bueno el planteo su jefe que iba a dejar el trabajo también la miraron todo el mundo decía están locos cómo vas a dejar el trono nos pusimos a trabajar los dos muy fuerte un verano trabajamos curramos un montón mi madre también nos ayudó para que se haga un poco realidad este proyecto y nos fuimos ciegamente a sevilla a comprar autocaravana compramos la autocaravana nos volvimos en el verano dejamos el piso todo metimos todo en un trastero metimos la ropa que teníamos nuestro perrito y bueno el 1 de octubre creo que fue una cosa así me acuerdo que nos fuimos a tocar ahora nos fuimos a pocas calles a aparcar me senté en el cordón digo dios mío que hicimos así como te lo estoy contando y fue muy fuerte la sensación de de no es loco pero o sea tu casa tu sitio no pertenece a ningún lugar estático de alguna manera no es no pertenece a una calle no todo está en movimiento todo y bueno y por supuesto que fue un goce total un disfrute esos fueron los primeros días de terror de que hicimos y estuvimos dos años y medio dando vueltas y solo viviendo en la autocaravana vendiendo artesanía y bueno en el verano en el invierno en el sur y en el verano en el norte porque bueno por las condiciones climáticas y tal cual y bueno y un día decidimos venir aquí a arribadeo no sé por qué pusimos a vimos a las catedrales como algo turístico y me encontré con un amigo artesano y me dijo puedes venir y vender en la peatonal no hay problema siempre en el sur está estabas como no te dejaban ponerte aquí te echaban un sitio tienes que tener todo muy legal para poder ya y bueno aquí era como el paraíso o sea fresquito comías bien te podías poner a vender buenos amigos no sé y nos enamoramos de este sitio nos fuimos a cazar a argentina que ya teníamos planes ese ya hace muchas de que estamos juntos pero nos fuimos a cazar argentina y cuando volvimos metimos todo en un contenedor lo que teníamos en el trastero en alicante y nos venimos a vivir aquí y bueno y lado caravana la verdad tuvimos que vender porque nos aquí damos una casita en la montaña y sabes lo que era bajar una autocaravana se embarraba y va a ir a hacer las compras en un mercado o sea ya no encajaba y bueno con toda la tristeza del mundo la tuvimos que vender porque todos no se podían estamos un coche bueno fue pues fue esa herramienta o eso que os permitió hacer el trasvase de un en el viaje no punto justo la verdad que sí era justo lo que necesitaba que vuestra casa se moviese total que bueno tío de ahí raíces nómadas a te iba a preguntar eso claro por eso raíces nómadas porque bueno todo surge de ahí sí entonces dos nómadas sí tal cual y de hecho nuestro nuestro loguito original es un árbol en una carretilla o sea un árbol plantado en una carretilla tengo un dibujo por ahí y bueno surgió también a través de una conversación con una amiga de justamente de esto de de bueno de las de llevarte contigo las raíces no y bueno encajó perfecto como llevas estamos lejos de argentina si buenos aires como llevas eso con tus raíces muy bien la verdad que muy bien a ver bueno viajas a menudo y ahora hace bastante que no viajó bastante tengo la suerte de que mi familia viene seguida vale tengo la suerte bueno estás con estado sí 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 estoy conectado sí 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 mi mamá estuvo con nosotros hasta hace un mes tuvo cuatro meses aquí bueno mis suegros viven son argentinos pero viven en girona también bueno así que bueno sí pero la verdad que me siento en casa aquí y cómo es que te trae una autocaravana a vivir aquí al lado de una estación porque no como representativo para un viajero para o sea para dos nómadas que ahora sois cuatro nómadas ahora sí joder al lado de la estación del tren no que es como que el viaje puede arrancar en cualquier momento otra vez o que ya que no lo había pensado así que me sorprendió en la estación del tren pero es que vivo aquí joder no lo había pensado nunca así está bueno la verdad que a ver me gustaría pensarlo así como que el viaje sigue no me gusta bueno ahora en este momento estoy un poco más estático digamos por bueno los niños los niños la situación también sí y también poder o sea la necesidad de poder desarrollar el trabajo de una mano o sea llevarlo hacia un sitio digamos requiere de esto ya requiere una estática claro de bueno estática en cuanto a tener un lugar fijo para trabajar bueno cuántos años tienen tus niños 3 y 6 y qué hacías tú con esos años pues algo ya te dije tallar tallar una madera ya con 3 y 6 y yo creo que sí con 6 y yo creo que sí de 3 la verdad que no me acuerdo no no te puedo decir no me acuerdo tanto pero bueno un día estaba con mis padres mis dos hermanos una hermana niña por la otra tiene bastante diferencia de edad 10 años pero nada recuerdo jugar cosas de niños tener los conejos jugar a la guerra de agua el carnaval que sé yo bueno vivir sí sí bueno no sé si esto te lo puedo preguntar ahora se iba jimena con los niños a la playa si yo no estuviera aquí robando este tiempo si te irías al vaya también o sea bueno si te lo permite el trabajo quiero decir que charlando entiendo que estás muy en este rol de vivir el momento de la crianza no sí exacto sí pero bueno también como todos tenemos una necesidad de llegar a un número a fin de mes para vivir para que para comer claro pero bueno a ver al mediodía a ver a la merienda voy preparo la merienda me viene a la vista cuando bueno y estáis muy cerquita muy cerquita claro muy cerquita ese ese punto es chulo si bueno fue casualidad y no fue casualidad ya todas las cosas que pasan pero o como muchas cosas que pasan pero bueno si fue un lujo conseguir este sitio tan cerca de casa sí que guay entiendo que para un nómada que hace estos estos viajes así el emprendimiento es algo absolutamente normal en ningún momento te planteas no sé cuándo estudias sí sí bueno si sacarte una posición o si trabajar en un puesto fijo o alguna cosa sí no no estaba alargando la pregunta me estaba dejando hablar el emprendimiento forma parte de ti totalmente sí 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 desde que me desprendí de algunas cuestiones la verdad que sí siempre intentaba hacer cosas por mi cuenta siempre bueno yo siempre lo he hecho sí 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 bueno antes de venir aquí paseaba un día también dije bueno qué quiero hacer quiero estar me gustan los animales quiero estar encontrar me voy a poner a pasear perros y bueno nada bien viví de eso unos cuantos años en argentina en serio sí para ti no hay límites cuando uno quiere hacer algo no 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 bueno te puedes encontrar con dificultades con barrera exacto de hecho el emprendimiento requiere de esto exacto hay barreras que te puedes encontrar que te lo ponga más difícil pero queriendo es una parte importante para mí sí sí contra todo pronóstico contra todo lo que te no sé qué sé yo bueno nos enseñas el atelier vamos venga o sea que aquí es donde pasas tú cuántas horas al día bueno más o menos a ver los chicos se van a la primera y media entran y a partir de las 10 ya estoy a tope a tope ya vengo con mi mate prendo la galefacción bueno nada y ya arranco cuando a cuando ellos les preguntan en el cole o si ellos les preguntan en el cole qué hace papá cómo lo cuentan somos artesanos somos artesanos seguramente dirán somos artesanos si a ver creo que también como como todas las realidades cuando lo vives desde el momento cero esa es tu realidad y no pasa a ser algo diferente es tu realidad ya soy artesano es el punto sí y ellos bueno siempre 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 a ver siempre estaba abierto el taller para ellos para lo que sea para entrar a saludar para coger un güerito para preguntar por una máquina para una pulserita para entonces bueno ellos a ellos les gusta también hacer aquí copiar en casa de papá y el mayor sobre todo el doctor todavía es pequeño tiene tres años pero el mayor sí tiene no sé cantidad de pulseras que tiene se hace sus duditos con la mamá con el macramé qué bien y el otro día me pidió la primera vez que me pide un bolsito ahí que le gustaba el color y me dijo papá me puedes hacer un bolsito me morí de la muerte estaba esperando que me lo diera claro 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 nunca le había dicho nada no me había dicho nada así que bueno bueno entonces este es el el atelier donde trabajas y cuéntanos que haces que hay raíces nómadas que ya entiendo que no es sólo un proyecto empresarial sino que es un un proyecto familiar un proyecto personal es un viaje y aquí es donde bueno y aquí es donde generas la la vía de retorno y aquí entran los ingresos sí 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 tal cual sí eh me volví con lo que le preguntaste y se me fue la cabeza total perdóname no nada se me fue no sé nada empecé a pensar en la gente que entra aquí que desde que tenemos esto abierto empieza a aparecer gente como tú y nada empezaron a pasar cosas así un poco mágicas digamos como este por ejemplo me acuerdo del día que te apareciste ahí por la puerta que estaba lloviendo sin nada sin esperar nada sin pensar en nada y de repente apareciste tú sí un tipo de ahí con una cara oye es esto aquí el de es que no recordaba ni siquiera o sea no me había dicho Bebo no me había dicho exactamente no me lo dijo al chico de este y tal así como eh bueno Bebo me encantó en la en la cocina cuando charlé con ella lo que más me flipó fue la manera que ella o sea me daba la sensación de que Ribadeo era ella tenía ganas de verdad de que yo conociese tu madre y dije para puedes grabar esto y tal y entonces bueno pues ya quedamos ya está grabado que se va a ver ahora y me habló de ti y dije tienes que conocer a este chico y tal entonces bueno yo venía de yo venía en coche venía con mi madre y dije espera un momento y entonces entré así como complica solo quería saber si eres tú el artesano de aquí para allá para luego hacer entonces raíces nómadas como tienda como taller que haces yo hago eh a ver como un poco hablamos fui cambiando fui probando cosas pero bueno ya encontré lo mi especialidad ya sé lo que me gusta lo que realmente me da satisfacción y es hacer piezas de cuero eh que sean utilitarias me gusta que que sea algo que que tú puedas usar todos los días que puedas disfrutar de un no sé de tu objeto favorito de tu no sé es que eso es lo que me gusta y bueno y hacerlo con de la mejor manera que sé hoy mañana desaprendo otra técnica pues intento aplicarla a ver si tienes una técnica especial que bueno entiendo que la mayor parte de tu producto no sé si todo o la mayor parte es producto previo es decir utilizas buenos materiales si dedicas mucho tiempo si sé que además pones tu corazón en ello que sea lo mejor que tú puedas que tú puedas hacer entonces bueno dentro de hacer un buen producto está escoge escoge el mejor de los hilos uno de los mejores hilos con los cosos con hilos de dino que es la mejor calidad que hay para coser coso a mano que es la mejor calidad la mejor calidad para coser porque a veces una costura con una máquina de coser va un hilo por debajo un hilo por abajo y uno por arriba entonces se van entrelazando cuando se corta un hilo se desarma todo alguna vez te habrá pasado en una camiseta en una camisa en algún pantalón y la costura es una cadena entonces está la costura a mano está todo el tiempo así en que se corten por una, dos, tres o cuatro partes la pieza no se rompe no se deshace no se deshace y bueno y y sobre todo porque a ver utilizas mucho tiempo en hacer una pieza entonces no le puedes poner o yo considero que no puedes tener un mal cuero no puedes tener un mal hilo no puedes tener un herraje que que se te despinte que se te parta que se te rompa que bueno entonces por todo ese tiempo que se emplea considero que hay que usar los mejores materiales porque bueno es lo que lo completa tú como o sea creas una colección o vienes e investigas un poco y creas esa pieza que te llama la atención o alguien viene y te encarga algo ¿cómo funciona? o de todas las maneras de todas las maneras así te inspiras y te voy a hacer directo tal cual tal cual o sea por ejemplo no sé tengo uno de los modelos que es el tote el Roma ese que está ahí por ejemplo ese fue una petición un día hacerlo lo hice bueno lo tengo bueno es un producto que tengo pero por ejemplo tengo otro bolso que hice hace poquito que es el modelo Alma que vino y lo encargaron unos clientes amigos ya con la relación con el tiempo con algunas personas ya no sabes muy bien muy bien qué es con esto y y bueno lleva lo hice porque me lo encargaron pero bueno me gustó tanto lo hicimos tan bien porque lo hice a medida a la persona como quería con todas sus características y lo voy a ya lo tengo en mi colección digamos exacto ya le bauticé ese nombre y todo por lo general a ver intento ver un poco qué es lo que qué es lo que se usa más o menos pero no no es algo que me rija no me rijo por eso miro todos los años bueno los colores pantone que van a predominar durante el año que son un poco los colores de moda de tendencia que sí los uso pero por lo general el tema de los diseños y las cosas intento hacer lo que me gusta a mí ¿cuánto tiempo iba a hacer? he visto un reportaje que dice que no lleva una mañana no lleva un día lleva muchos días muchos días muchos días muchas días esta mochila por ejemplo que estoy haciendo ahora aquí pues es eso lleva más o menos 15-20 días hacerlo ¿en serio? sí en serio bueno cuando cuando empiezas a hacerlo no sé tú vas haciendo no te das cuenta no echas cuentas del tiempo que estás de todo el tema pero bueno cuando tienes que hacerlo rentable hay que sacar las cuentas hay que saber cuánto tiempo te lleva hacerlo y sí más o menos ese es el tiempo y las piezas más o menos así grandes digamos menos de una semana diez días no me llevan a hacerlo o sea que tienes artículos de mil euros fácilmente sí tranquila fácilmente sí la mayoría no les puedo repercutir el cien por ciento no claro pero bueno a ver también pienso que estoy haciendo lo que me gusta sí son muchos pasos hay que planificar mucho a ver tienes que pensar cómo rebajar de una determinada manera qué piezas pegar primero qué cosas primero cómo van a quedar los hilos para después esconderlos cómo van a empatar con los otros cómo va a quedar el bolso armado si tienes que hacerlo de una forma de otra forma pero me imagino que habrá marcas muy premium de marca que evidentemente no tienen la calidad ni parecida entiendo por tu risa que ya no se parece la calidad de alguna marca muy premium al producto que tú fabricas para mí para muchos de los artesanos que hacemos trabajos de este tipo digamos no o sea lo tenemos clarísimo no es mi opinión sola es la realidad si es la realidad la realidad bueno están conocidos a máquina claro sí que usan buenas pieles sí que usan buenas pieles buenos cerrajes buenas cremalleras sí eso sí se nota tengo ahí una mochila de Prada que me traje para hacer una reparación y bueno te das cuenta que que es un buen material que es un buen material exacto de cuál es tu cliente quiere decir que a lo mejor el que compramos en el Prada en ese momento en concreto de comprar esa mochila o ese bolso no está siendo tu tipo de cliente no y la persona que valora la artesanía la exclusividad la cercanía de ir viendo el proceso es un cliente cristiano exacto entonces si tuvieras que definir cuál es tu cliente cómo lo... mi cliente a ver valora mucho el trato personalizado esta cercanía entre el creador y persona que va a usar el producto y bueno y sobre todo que valora la artesanía, el modo de vida respeta mucho el modo de vida, apuesta la compra se convierte en una experiencia exacto es decir conecta contigo sí luego quizá planificáis o desarrolláis juntos va viendo cómo se hace o parte del proceso entonces realmente no estás viniendo solo una pieza estás viniendo una experiencia luego de ahí viene luego que te ligues entre quién es mi amigo y quién es mi cliente si pero siempre está claro que esto 1000 no te puede regatear o sea no deberías regatear no no si 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 esto 1000 ahí está la señal si te regatea todavía está haciendo 100 jajaja por suerte por suerte no te digo la verdad que por suerte no o sea bueno hay quien le encaja este producto y hay quien no le encaja si yo te puedo encargar una funda para aquí y me digas oye son 1000 pavos igual pues no te puedo pagar exacto como a mí claro como a mí me pasa en otras cosas en otras cosas exacto está clarísimo y lo entiendo claro lo respeto al 100% el negocio ahora mismo ya que vendes experiencia ¿cómo gestionas esto en la parte online? porque tenéis tienda online tenéis redes sociales que van a estar por aquí para que la gente pueda seguiros claro en la parte online no es tan fácil saborear la experiencia no 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 es tan fácil pero pero bueno ya ya a ver te voy a decir la verdad de toda la parte online se ocupa gimera ya ya lo imaginaba lo imaginaba claro entonces ahí ya sí pero bueno o sea de 10 ¿cuánto vendes online? no es tanto lo que venden online claro porque no es tan fácil quizá me imagino por lo que me cuentas por lo que he visto en tus redes y allí gestionas más tu marca la imagen transmitir esa imagen hacia afuera tu marca y lo que hacéis pero la gente guía la experiencia evidentemente entrar aquí el olor el escucharte a ti el charlar contigo el ver las vías del techo o sea todo esto es mucho más que poder entrar aquí sí es así y ahora coincidió que no estás tomando un mate que también adorna mucho la experiencia ¿no? sí porque no te deja dormir por la noche si tomo por la tarde me cuesta dormir por la noche si lo tomo por la mañana tampoco soy de café ni nada así que por eso no lo tenemos ahora o sea que al final estás comentado en todas las partes de tu vida ¿no? sí otra vez estás comentado en todas las partes de tu vida ¿no? sí sí lo que me pasa con 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 las personas que tengo feeling cuando las estoy haciendo te cuento que mientras yo estoy haciendo el proyecto estoy pensando en la persona que se lo estoy haciendo todo el tiempo no porque me lo proponga o sea me me surge no sé ¿sí? no no sé estoy pensando en su vida en que van a hacernos el bolso que están haciendo ahora si esto le gustará le quedará cómodo si no sé todo el tiempo cuando no me lo propongo me eso me me nace y me gusta creer que que además de la pieza material está ahí una energía una bueno eso ¿no llevas las redes sociales porque repartes trabajo como Jimena o porque realmente no te muero? no ¿por? no sé soy me considero muy analógico lo que te dije alguna vez no sé no ¿entiendes que son parte del proceso de negocio? absolutamente absolutamente y y y bueno yo hago mi parte jajajaja y afortunadamente dieres que a mí que haga la otra absolutamente sí ya sé la otra parte que siempre lo pienso no no se ve no está ahí pero hay un trabajo detrás de fotografía de buscar el texto de los hashtags de combinar la paleta de los colores para cuando se vea de no repetir que bueno desde que me contaste un poco que ya el sentido de las raíces nómadas tengo más que claro que sigues tus sueños ¿cuál hay próximo que tengas así? o que compartáis a veces tomando un mate los dos mientras los niños duermen y digáis pues molaría pues la autocaravana molaría la verdad que sí es algo que volver a tener la autocaravana y compartir esto con los chicos son los veo que les encantan son muy outdoor Entonces, compartirlo en familia, la verdad que me molaría un montón. ¿Y es viable? Sí, es viable, sí, claro que es viable, sí. Ahora en este momento estamos en una etapa en la que estamos necesitando como consolidar. Sí, a veces antes queda un poco darle foco a eso para que sea más fuerte. Exacto, justo, eso. Y bueno, que eso sea la posibilidad de disfrute, ¿no? Es en lo que pensamos, poder disfrutar con la familia. Y ahora también con este nuevo pase lo que estamos queriendo hacer es, bueno, ya lo estamos haciendo, pero bueno, es dar clases. Quimena, por ejemplo, ya está dando clases de matramé dos veces por semana. Es verdad que me decías que tienes dos días, sino que aquí. Sí, exacto, exacto, sí, los jueves y los sábados. Y a mí la verdad que me encantaría también tener un grupo así como de taller, digamos, de cuello. Ahora en este momento estoy como con muchas cosas y en el momento no lo puedo lanzar. Pero bueno, me lo están pidiendo también un poco. O sea, la experiencia de hacerte un... Gente de Madrid, por ejemplo, que viaje un fin de semana. Y preparar un poco todas las piezas y hacer un bolsito así de lujo. Tener una maratón de dos días, ocho horas, siete horas todos los días. Dos días, dos días, un fin de semana y hacer algo, hacer un proyecto. Eso es lo próximo. Sí, eso es lo próximo que tengo. Pero bueno, le estoy dando la... O sea, que son como tres puntos, ¿no? Una parte de la colección que tú haces que realmente te inspiras, haces algo y lo pones a la venta. La parte en la que creas para el cliente que viene y guía de algún concreto. Y luego, ya en el siguiente escalero sería como enseñar a la gente a que aprenda a hacer su propio... Sí. Producto que es genial porque se convertirá también en clientes tuyos. Porque aparte de que experimenta, luego dirán, oh, también antes. ¿No? Es muy probable. A mí me encanta además la docencia. Necesito también satisfacer esa parte. Me encanta. Claro. Las veces que he dado clases me... Me encanta. Me gusta tanto como hacer. Y entonces, ¿cuál es el pequeño paso que falta para ahí? Bueno, pensá que hace un mes que abrimos esto. Menos de un mes este sitio. O sea, que el otro día que vine aquí... El otro día... El 8 de febrero... El 8 de febrero inauguramos. Cuando viniste... No sé cuándo vine, pero bueno... Igual fue el día anterior. Bueno, fue por ahí. No sé, ¿te podría decir? Sí. Pero hace muy poco. Muy poquito, claro. Entonces, bueno. Claro, entiendo tu sorpresa cuando dijiste, ¿cómo entras aquí por aquí? Claro. Claro. Eso es bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Claro. Sí, sí. Los otros. Exacto, sí. Y si llegase ahora, de repente, una multinacional o una carrera grande y te dicen que Fabriques... Te hace una putada, ¿no? Que ya se ha perdido la pregunta, ¿no? ¿Te hace una putada, no? Es una putada. No. 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 No.